Es precioso. Me encanta. ¿Es para alguna chica taiwanesa? Es para mi hijo. Para su cumpleaños. Hace más de 10 años que no veo a Ronnie. ¿Sigue en Nueva York? Sí, sigue allí. Y cumple 20 años. Y es tan bueno como yo. Apuesto a que es igual que tú. ¿No crees? Es más, diría que es una copia exacta de su padre. ¿Tengo razón?